La Procuraduría Fiscal de Atomayor se encuentra de júbilo, ya que a partir del día de hoy cuenta con su sitio en internet. Lo sorprendente del hecho es que los artífices de dicha página web fueron los estudiantes del cuarto del bachillerato del Liceo Politécnico César Nicolás Penzón, Anderson Mercedes Wandry y Junior Puente, asistido de su maestra de informática Berta de la Cruz. Es la juventud que quiere Atomayor, que necesita Atomayor. Una juventud que quiere prepararse, que quiere echar para adelante, que quiere hacerse grande, hacerse profesional, hacerse técnico para ayudar a su familia. Esa es la juventud que necesitamos. La página virtual permite a ciudadanos de Atomayor, el país y el exterior, conocer de los casos penales, medidas de coerción, condenas y los servicios que presta la Fiscalía a la ciudadanía. Nosotros analizamos como nuestra profesora Berta nos enseñó en nuestra materia de análisis y diseño, de analizar primeramente qué cliente quería. Él quería una página para subirla, todo lo que vaya de acuerdo con los fiscales y todos los casos que pasen aquí en el pueblo y noticias importantes, él la quería. Nosotros analizamos lo que él quería, entonces empezamos a trabajar en base a eso. La confección de la página web de la Fiscalía de Atomayor, que se aloja en la dirección fiscaliatomayor.com, hace entender que los estudiantes de informática del Politécnico César Nicolás Pensón prometen, pero que les faltan laptops y otras herramientas para poner a prueba sus capacidades. Este trabajo no es un homenaje a la Fiscalía, le ha dicho un homenaje a Atomayor y al país entero. Ustedes le están diciendo que en Atomayor hay jóvenes que quieren vivir en paz y que quieren prepararse, que quieren progresar. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega.